¡Shh! ¡Tenemos un problema! Nuestro planeta está cambiando. Millones de apresiones del coral están desapareciendo. Millones de peces están muriendo. Se producen incendios por el chale. Cada vez hay más seguidas. Tercero, resolveré muchas dudas. Por último, hemos traído unos juegos para que aprendáis. Tenemos que hacer pequeños pechos para cambiar nuestros medios. ¿Te apuntas? ¿Quiénes somos? Somos alumnos y alumnas del Itaca. Los residuos sólidos. Los residuos sólidos son materiales que han sido usados y han perdido su valor económico. ¿Dónde se genera? Lo pueden generar cualquier hombre y mujer. Hace tú mismo en tu propio cartón. Los residuos son los que pueden ser productos de fruta, productos de peros, café, etc. El de los rango pueden ser cartón, vidrio, papel, cuero, muchos bolidos. Pues de fuera, se le pese, 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 se le pese y se le pese. ¿El agua no es alrededor? ¿Sabíais que el agua es un recurso limitado? En los países subdesarrollados causan la muerte prematura de muchos niños. Los desechos orgánicos. Los desechos orgánicos son los residuos orgánicos que generan los seres humanos, ganados, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Bueno, el ser humano también ataca la contaminación. Y tres ejemplos muy conocidos son el calentamiento global, que la Tierra ha aumentado su temperatura. ¿Y agua? ¿Qué es el 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 agua? ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, tú por ejemplo, dime algo para ahorrar algo. ¿Tienes algo mientras estás luchando? ¿Quién? ¿Tienes algo? Eh, ¿no estáis? ¿No? No, quedan, quedan. ¿Quién? ¿Quién pelo? Pues bueno, con las cartulinas que tenéis en la mano, ahora vais a ir cada uno en orden a nuestros compañeros que están allí. Ellos van a enseñaros la cartulina de color y pues vais con ellos. Primero que vaya el rosa mismo El color rosa que se vaya con la que tiene la carcelita El color rosa El color azul El color azul El color azul El color naranja Vamos a ir Color verde Nos vamos situando también Ya hay que se pueden cambiar la carcelan Ahora para que nos parezca el rosa Mejorito a partir con algo Vamos a ir Que la veo Mejorito a partir con algo A eso O sea Que la veo A eso Y Gracias. 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 Gracias.